¡Suscríbete al canal! Que pase el representante o director de la agrupación, Remolino, a ver que pase ahí nuestro amigo, ya está por ahí el amigo, claro, del grupazo Remolino, ya que en estos momentos, ahí los organizadores, los que, claro, los que patrocinan, ahí los padrinos. Muy bien, en estos momentos vamos a escuchar también las palabras del... Ah, muy bien, en estos momentos se va a hacer el pago correspondiente. Muy bien, a la agrupación, Remolino, fuerte los aplausos, vengan los aplausos en estos momentos. Todos reciben, claro, su pago, también así la familia cumple el compromiso que ha sido encomendado en este año dos mil veintidós. Claro, muy bien, aquí está enseñando, claro, lo que han recibido como pago. Saludos ahí al director musical del grupazo Remolino. Vamos a escuchar las palabras, las palabras, ah, también a la agrupación, muy bien, los Kiwas, muy bien, nuestro director musical Santiago Cruz recibe el pago correspondiente. Muy bien, perdón, los aplausos, público presente, ya que ahí los patronizadores, ahí los organizadores están cumpliendo con su compromiso. Ah, muy bien, ahí el pago de escenario, ahí al director, ahí el representante, que también arribe a su escenario. A ver, muy bien, ahí viene nuestro gran amigo, nuestro compañero desde Miahuatlán, por supuesto, saludos a él. Claro, tiene su propia escalera, parece, muy bien. En estos momentos ya viene también el dueño, el gerente de la empresa, claro, de este gran escenario, por supuesto. Ahí nuestro amigo Emilio, por supuesto, así que estamos a la espera. Aplausos, aplausos para los donadores, a ver, para los donadores. Claro, también los hijos, los hijos se encuentran fuera del país, están en la Unión Americana, ahí el amigo Rigo y su hermano César, Julio César, más exacto, ¿verdad? Muy bien, así que estamos contentos de estar también participando en este gran evento. Recuerden, nos da mucho gusto por esta invitación y estamos tratando de complacer a todos ustedes. Ahí nuestro amigo Emilio del escenario recibe también el pago correspondiente. Aplausos, aplausos, público presente, aplausos, felicidades a los donadores, a los patrocinadores también, a todos, a todos los que forman parte. ¡Venga la diana, compañeros! Muy bien, vamos a escuchar las palabras del señor Germán y su señora esposa, quienes son los que donan, pagan todo lo que se está llevando a cabo en esta noche. ¡Gracias! 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 Bien, eso es así como ha concluido su compromiso el señor Germán y su esposa, así que felicitaciones a ellos por haber cumplido con este compromiso. ¡Gracias! 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 En toda la región Vizcara. Y allá por el señor agente. Y todo su camino para allá al sabor. Y así se va a ayudar. Y así se va a ayudar. Y así, así, así. Y así se va a ayudar. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. , y Y ¿dónde a los hombres que se dicen sotteritos cuando salen de casa levanten la mano a ver los sotteritos no hay noches y vamos a hacer el segundo tema de un sotterito como dice ¡Uy, oh! ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!